¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Verdeo Hard Random Lock Y hoy estamos en el final de la Liga Pokémon Estamos en la segunda parte, ya sabéis que ayer mismo subí la primera parte en la que nos enfrentamos a Loreley y a Bruno Y en la que perdimos a... a Duloc, perdimos a nuestro Kindra Porque ese salame se ha quedado un pez, ¿eh? Increíble salame, pero bueno, aquí veis que a Duloc, bueno, el pobre murió Pero seguimos conservando a los otros cinco, ¿vale? Todavía hay posibilidades, ¿vale? Yo iba muy de sobrado Pensaba sinceramente que vamos a ganar la Liga con los seis Pokémon, pero me he dado cuenta de que no De que esto no es así y de que, mirad, ese salame, ¿no? Que nos jodió Y tenemos un Pokémon menos, tenemos ya solo cinco Y sin más, vamos a ir a por... vamos a ir a por Fátima, si no me equivoco Espero no equivocarme, el tercer alto van dos Fátima, si no me equivoco Es que no sé si se llama Fátima o no, tío Sé que es la señora esta mayor, que conocía al profesor Augu y todo eso Vamos a ir a hablar con ella Y bueno, hoy nos vamos a enfrentar a ella, a Lance Y al campeón, claro Contando que ganemos los dos combates anteriores, ¿no? Y enfrentarnos al campeón y, lógicamente, intentar ganar esa Liga de Pokémon Desde aquí, os digo ya, antes de empezar con los combates y todo eso, que si conseguimos vencer al campeón Hay dos opciones, continuar con el juego y hacer el post-game O... Acabar la serie Como queráis, ¿vale? Dejadmelo abajo en los comentarios Bueno, no, voy a proporeros otra cosa Si llegamos a cinco likes, ¿vale? No estoy pidiendo mucho Sé que esta serie no tiene tanto apoyo con las series del canal principal Así que, si llegamos a cinco likes, venga, haré el post-game, ¿vale? Así que nada, solo os queda dejar un like ahí en el vídeo Y... Seguiré jugando a esta serie Y a este juego Me voy a callar ya Y vamos ya con... Dime que eres Fátima No, no es Fátima Es Agatha Fátima es de otro lado Fátima, seguro que hay un alto mando que se llama Fátima O hay alguna líder que se llame Fátima, tío Bueno, da igual, es Agatha Soy Agatha de alto mando, sí, sí He oído que Uck te tiene mucha admiración, criatura Ese Carcamal era fuerte y guapote Pero ya hace mucho de eso, ¿sí? Hace mucho Han pasado muchos años, sí Es la sombra de lo que fue Joder, tío, está dejándolo por los suelos, ¿eh? Ahora solo juguetea con su Pokédex Pero está equivocado Los Pokémon son para luchar Espectre Yo te enseñaré cómo lucha un gran entrenador Pues ahí vamos Tercer alto mando, Agatha Y no Fátima Con sus Pokémon de tipo fantasma Aunque, bueno, aquí ya sabéis que puede sacar cualquier cosa Lo mismo nos saca aquí un Rayquaza Bueno, no, pues nos saca un Sheldon Vale, empezamos mal Porque un Sheldon tipo dragón A ver qué hacemos contra este Sheldon Vamos a hacerle tóxico Os juro, os juro que le he dado abajo Para darle al maldito tóxico Anulación Vale, me anulo de onda voltio Me da igual Me da igual Me da igual Y ahora sí vamos a hacer tóxico No falles No fallo el tóxico Vale, bien El tóxico creo que va a ser importante Porque si no este Sheldon Es que no se me ocurre con qué podría vender Es debilitarlo Presente A ver Uuuuh Uuuuh Cuidado Cuidado presente A ver, vamos a hacerle residuos A ver cuánto le quita residuos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale Me gusta No, no me gusta Si no lo mata el tóxico Va a usar restaurar todo Uff Matalo, 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 matalo No lo mata Vale, va a usar Va a usar restaurar todo Y... No sé si usarlo yo también Sí, voy a usarlo yo también ¿O no? Vale, sabéis por qué no lo he usado No lo he usado Porque hasta que No use Ella No puedo usar yo Así que... Vale, creo que lo he hecho bien Lo he hecho bien porque... Vale, le quitamos de mitad de vida Soy más rápido, ¿no? Buah, ahora no me acuerdo ¿Soy más rápido? Soy más rápido, ¿no? No, no me acuerdo Soy más rápido que este Sheldon 130 de velocidad El juego Me lo he jugado al máximo, ¿vale? Me lo he jugado al máximo Pero es que era un momento de jugársela, tío Lo he visto claro, tío Era un momento de jugársela No... Juro que no me acordaba De si era más rápido, ¿no? Vale, me voy a sacar ahora a Abra Vamos a cambiar ya Ahora sé que sí Vamos a sacar a Giovanni Porque Abra me ha estado saliendo A la calle Victoria Y eso cuando he estado leveleando Y... Debería morir de un lanzallamas, ¿eh? De un lanzallamas Debería hacerle bastante daño Con Giovanni Vamos a ver Giovanni es más rápido Y de un lanzallamas Yo creo que incluso Puede matarle de un golpe, ¿eh? Puede matarlo, puede matarlo Puede matarlo Puede matarlo Van dos Pokémon Van dos Pokémon Ese Sheldon Que ha dado algún problema Y ahora este Abra Que de un golpe Se va para el suelo Giovanni sube a nivel 60 Perfecto Subo ya un poco Sus estadísticas Y saca a Saydac Saydac Vale, tendríamos por aquí La onda voltio de Cerviño Pero... No me la voy a jugar Vamos a tirar de José Ángel Venga Tiene buena defensa Y no lo... Creo que no lo usé En los primeros combates Así que... Vamos a usarlo ahora Y a ver... Eh... Cuchillada Cuchillada a ver si lo hace crítico A ver lo que le quita la cuchillada Vale Eh... Más en mitad de vida Esto que hace Se sube el ataque especial Lo mata Lo mata Le ha quitado más en mitad de vida Con el primero Y esta segunda cuchillada Mata a este Saydac Bueno, mata Debilita, ¿no? Debilita a este Saydac Van tres Quedan dos Quedan dos Madre mía Me ha entrado algo en el ojo, tío Me ha entrado algo en el ojo Da igual, tío No es momento de estar atento a eso Es momento de estar atento al combate Neipom Vamos a continuar Vamos a continuar Y vamos a continuar con cuchillada Vamos a ver lo que le quita la cuchillada Uff... Buah, ese SuperSónico no me gusta nada No me gusta nada No sé si cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar a bastón Voy a cambiar a bastón Confío en bastón Quiero reservar a Álvaro para el último Porque el último... A ver qué me sacan en el último Mimético Falló Perfecto Oye, perfecto Pues... Vamos a hacerle corte Vamos a hacerle corte No lo va a matar Va Espero que no use restaurar todo Aunque seguramente se lo haga Vale Eh... ¿Qué le hago? Vamos a hacerle... Sí Vamos a restaurar todo Vale Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Podemos continuar con corte Podemos continuar con corte No falles, hombre No falles Corte, vale Ahora no falla Y le quita... Vale De cuatro cortes lo va a matar Vale Y yo aguanto más Y además tiene los restos Así que... Perfecto Perfecto Sí, 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 sí Perfecto Venga, vamos Este... Este hipo no tiene ningún otro ataque ¿O qué? Ojo, le ha quitado más este segundo corte Que el primero, eh Puede incluso que este corte Ahora que voy a hacer Lo mate A ver, puede que lo mate Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Sí Sí, oye Pues muy bien Cuatro Pokémon De Agatha Derrotados Queda uno Queda uno Queda uno Y es Electabuzz Electabuzz Pues nada No va a hacer falta Que saque Álvaro Porque tenemos Con José Ángel Hueso Meran Un ataque de hipotierra Que le va a hacer mucho daño A este Electabuzz O eso espero A ver, Electabuzz ¿A qué nivel? 58 ¿Veis? Ya se van acercando Ya se van acercando Mis niveles Y como digo Gerity no Los Pokémon Mejores que Los míos Bueno Hueso Meran No es que le quiten mucho Pero De otro Hueso Meran Creo que lo puede matar No, no lo sé Onda Trueno No me paralices Te voy a hacer Imagen Tienes doble de potencia Cuando está paralizado Usa carga Se sube la defensa especial ¿Verdad? Y además Potencia su próximo ataque Tipo eléctrico Ah, no No se sube la defensa especial No, eso Me imagino que será Bastante Pero bueno Derrotado Electabuzz Derrotado Electabuzz Y continuamos Continuamos Vamos contra Lance Contra Lance Contra el último Alto mando ya Derrotado Agatha Sí, sí Soy bastante especial Sí, eso parece ¿Qué me dices? Tú ganas Ya sé por qué ese viejo inútil Te aprecio tanto No tengo nada más que decir Vete ya Pues me voy, me voy Tranquila, tranquila Tranquila, no hay prisa Restaurar todo A ver, restaurar todo Vamos a curar a Cerviño Vale Curamos a Cerviño Tenemos algo más por aquí Para curar Una limonada Vamos a metérsela a bastón Y una cura total Vamos a quitarle la parálisis A José Ángel Vale Pues listo Vamos contra Lance Ojo, por favor Tengo algo en el ojo Tío Madre mía Bueno, da igual Vamos a seguir Voy a ignorarlo Pero es que no puedo ignorarlo Porque me molesta, tío Bueno, ahí vamos ya Ahí vamos ya contra Lance Que no sé campeón No lo es No lo es No eres el campeón Lance Porque campeón es Dark Lance A ver qué nos cuenta Lance Espectre Ah, he oído hablar de ti Espectre Dirijo al alto mando Puedes llamarme Lance El entrenador de dragones Los dragones son míticos Pokémon Son difíciles de capturar y entrenar Pero sus poderes son muy superiores Son casi invencibles Bueno Sabes que vas a perder, ¿no? Tu desafío en la liga termina conmigo Espectre Pues no No creo que termine contigo Lance Porque te voy a ganar a ti Y voy a ganar a Dark Y voy a ganar esta liga Pokémon Hostia, voy a ganar la liga Pokémon Vamos a ver A luchar contra el alto mando Lance Cinco Pokémon también Y empieza con un Hundur Vale, Hundur Vale Vamos a hacer residuos Hace robo Espera que su rival haga algún movimiento No sé qué es lo que hace robo A ver residuos Le quita más evita de vida Residuos Golpe crítico Madre mía, Cerviño Por favor Madre mía, Cerviño Qué bestia, tío Qué bestia, Cerviño Qué bestia, Cerviño Joder El ojo, tío Qué pesado Qué bestia Cerviño es una bestia Miu No Vale, tengo que cambiar Uf No me gusta nada, eh No me gusta nada, Miu Voy a sacar a Giovanni Vamos a meterle un anillo Así de primeras Bueno, no, no, no Mejor lanzallamas creo Puede que tenga que sacrificar algún Pokémon Vamos a ver el lanzallamas lo que le quita Uf Atento Hay que estar atento a los ataques que tiene Hay que estar atento a los ataques que tiene Miu Uf, qué problema Qué problema, veis Tiene muchísima defensa Me he enfrentado a muchos Miu en la calle Victoria Que salía para Por ahí Y he estado leveleando con Miu Y es Es difícil, eh Es complicado Vale, de un lanzallamas no lo voy a matar Pero de un anillo ígneo, sí De un anillo ígneo, sí Dime que matas a Miu Dime que matas a Miu Bien Bien Uf Era un problema Era un problema Pero tenía ataques de mierda Menos mal Vale Menos mal Sanflora, vale Podemos continuar No, se tiene que recuperar del anillo ígneo Así que Vamos a sacar a Bastón Y que Bastón le haga un vuelo Vale Sí, creo que ha sido lo mejor Porque si no Giovanni se tenía que recuperar Y a saber lo que me iba a hacer este Sanflora Bastón, dime que eres más rápido Es más rápido Vamos a hacerle vuelo Y este Sanflora, ¿qué? Silbato Uf, ya me quería dormir Ya me quería dormir este Sanflora Vamos a ir con el vuelo A ver lo que le quita Vale, bueno Metad de vida, más o menos Adaptación Se convirtió en rapidez El enemigo usó rapidez A ver lo que me quita Vale, no me quita nada No me quita nada Y de otro vuelo Este Sanflora se va a ir al suelo Este Sanflora Se va a ir al suelo Ya hemos derrotado a dos Si no me equivoco Este es el tercero Vale, Resteauro PS Estando en el cielo Y Bastón que le hace vuelo Y... Fuera ese Sanflora Vamos a ir Bien Bien Quedan dos Quedan dos, ¿no? Quedan dos Omanite Uuuh, Omanite Llegó el momento Llegó el momento De Álvaro Llegó el momento de Álvaro Lo estaba reservando Lo estaba reservando Para un poco menos un difícil Y aunque Omanite no lo es Eh... Su tipo sí Vale, el tipo roca agua No tengo realmente nada que... Nada que le pueda... Hacer frente No me haga sustituto, hombre No me haga sustituto Vale, el sustituto va a morir ¿Verdad? Sí, va a morir lógicamente No sé si va a hacerle psíquico O... No haga sustituto otra vez Vale, hace doble filo Lo debería aguantar bien Tiene buena defensa Bien, bien Lo aguanta bien Omanite se hace daño Y de un psíquico va a morir Va a morir Tiene muchísimo ataque especial Álvaro Muere, muere, muere No, no muere Increíble Pues nada, otro psíquico Vamos a restaurar todo Lo sé Pero no pasa nada Psíquico de nuevo Creo que de un par de psíquicos Lo voy a matar a este... Este Omanite Pero veis Es un poco más complicado, eh Tiene que tener buena defensa especial Porque si no No me explico que aguante También un psíquico de... De una la cazada a nivel 60 Y con todo el ataque especial que tiene Otro psíquico Y este Omanite Al suelo Queda uno Queda uno Para poder enfrentarnos al campeón ¿Quién es ese uno? Bonita 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 A ver, no me voy a reír A ver si ahora me la va a liar Bonita Pero... No, en principio no debería En principio no debería Serviño tiene muy buena Muy buena Defensa especial El tipo fue a vapor especial en este juego Y... De un residuo yo creo que... Incluso podría matarlo de un residuo O sea, de un único ataque Serviño podría destrozar a este Bonita Golpe crítico ¡Golpe crítico! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Dos críticos Dos quedados de un golpe De hecho Y hemos vencido a Lance Y hemos vencido al maldito Lance Madre mía Serviño Serviño se la ha sacado en este combate Se la ha sacado en este combate Todo hay que decirlo Contra Selgon también Porque Selgon era un problema Era un maldito problema Selgon Pero es que Serviño se la ha sacado contra Selgon Se la ha sacado en este combate Y espero que se la saque contra Dark ¿Vale? Has ganado la Liga Pokémon Bueno, casi Porque te espera otro desafío Deberás luchar contra otro entrenador Su nombre es Dark Ya, ya lo sabía Él derrotó al alto mando antes que tú Es el auténtico campeón de la Liga Pokémon Pues se nos queda el último paso El último paso para alcanzar la gloria Vamos a darle a Resaltar todo Vamos a darle a otro a Serviño Y vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a la Liga A la Liga A por la Liga A ganarlo Pero dejadme un momento Dejadme un momento porque estoy pensando En recuperar los PP de Psíquico Sí Tenemos que tener algún éter o algo de eso ¿Verdad? Dime que sí Dime que tenemos algún éter Por favor Por favor Dime que tenemos algún éter Elixir Restaura 10 PP de todos los ataques Y un Pokémon Bueno, un éter No, mejor Vale, un éter Éter Se lo metemos aquí Psíquico Vale Y ahora sí que sí Vamos A por Dark Vamos a por el campeón Vamos a por la victoria Vamos a por la Liga Hola Estaba deseando verte, Spectre Mi rival debería ser fuerte Para poder mantenerme en forma Utilizando mi Pokédex He buscado los Pokémon más fuertes Y he creado varios equipos Que derrotarían a cualquier tipo de Pokémon Y ahora Yo soy el campeón de la Liga Pokémon Spectre ¿Sabes lo que significa eso? Te lo diré Yo soy el mejor entrenador del mundo Eso habrá que verlo Dark Eso habrá que verlo Porque vengo aquí a destrozarte ¿Vale? Vengo aquí a destrozarte Y a ganar la Liga Pokémon Último combate De la Liga Pokémon Puede que último combate De la serie No lo sé Y vamos A luchar contra el campeón Dark Seis Pokémon Yo cinco Empieza con un Girafarig Girafarig Tipo de Girafarig ¿Psychico? ¿Puede ser? No sé si es normal O de psíquico Voy a cambiar por si acaso Voy a cambiar por si acaso No me gusta nada este Girafarig Es que si es tipo psíquico Sé que aprende Ataques de tipo psíquico Meditación Bueno Lo he dicho Sé que aprende Ataques de tipo psíquico Y... Pero no sé si es tipo psíquico Es tipo normal Este Girafarig Da igual Si hagamos a José Ángel Hacemos una cuchillada Hace poco daño Si con rayo ese Podría haberle hecho mucho daño A Cerviño Aunque tenga buena defensa especial Joder A la primera me confunde Uh Hemos empezado con mala suerte Hemos empezado con mala suerte Pero los restos recuperan ahí un poco Por favor no te confundas No te confundas No te confundas José Ángel A ver No te confundas Si con rayo de nuevo Aguanta lo bien Sí Que no haga crítico Que no haga crítico Es importante Vale Por favor No te vuelvas a herir No te vuelvas a confundir Ataca ese Girafarig Que no haga crítico Ese así con rayo Por favor Vale No me está gustando nada Este combate No me está gustando nada Como ha empezado Cuchillada Deja de herir Deja de confundirte Tres turnos seguidos Tres turnos seguidos Hostia Bueno Ya que se le vaya la confusión ¿No? Porque vaya Sigue confuso Oye no eh A la cuarta A la cuarta Cuchillada Y la hace crítico Lo dejan PS de mierda Tío La hace crítico Lo dejan PS de mierda Lo siento por el micrófono eh Que habrá hecho un ruido ahí chungo Vamos a restaurar todo Lo sé Pero no pasa nada Usamos aquí la cuchillada Ya no está confuso hombre Gracias Y a ver la cuchillada La cuchillada le quita eso Eso es lo que le quita Voy a tener que cambiar de Pokémon eh Voy a tener que cambiar de Pokémon Y es algo que no quiero hacer Hacerle un crítico Vale Cuidado Se está subiendo mucho El ataque especial eh Se está subiendo mucho Ah ataque ¿No se está subiendo El ataque especial? Vale Entonces no hay que tener Ningún problema Con el psico rayo Porque ese psico rayo Va por especial Cuchillada Ahí debería haberle hecho Un crítico ¡Oh Dios! ¿Pero qué me haces? ¡Suicida! ¡Loco! La voy a matar ¡Pero tío! ¡Pero qué me haces! Eso me habría matado Cualquier Pokémon eh Con la de veces Que se ha subido El ataque Que haga explosión ¡Lol tío! Muere mi starter Y no sé si muere Por una buena causa o no Habrá que continuar El combate ¡Uh! ¡Qué duro eh! Ha sido un golpe duro tío ¿Por qué? Es que no sé por qué Buah y me saca ahora Un tipo bicho ¡Qué suerte la mía! Vale, me saca Sider Vamos a sacar a Giovanni Giovanni debería aguantar Cualquier golpe Cualquier golpe de este Sider ¿No? Miento Plata Miento Plata Podría haberle hecho Mucho daño al varón Aguántalo, aguántalo Giovanni Vale, lo aguanta muy bien Y lanzallamas Lanzallamas Mata a este Sider De un golpe, por favor Que ya es suficiente Tenemos con una baja Vale, muere, 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 muere ¡Muere! Sider, muere ¡Muere! Como Girafari Suicida Madre mía, tío Madre mía Blastoise Blastoise Lo que me estás contando, chaval Uf, no Cerviño Cerviño, confiamos en ti Tienes Onda Voltio Revienta a este Blastoise, por favor Onda Voltio Vale, uf Blastoise más rápido Y encima hace la danza lluvia De una Onda Voltio No va a morir Creo que no va a morir De una Onda Voltio Entonces Vamos a tener un problema, eh Se va a llevar un golpe Cerviño ahora Uf No le quita ni siquiera mitad de vida No le quita ni siquiera mitad de vida Tóxico Llegó el momento del tóxico Rayo burbuja Vale, ataque es una mierda Y tiene una buena defensa especial Cerviño Aguántalo bien, aguántalo bien Bueno Inmunidad del Blastoise Impide que se envenene Tío Qué suerte he tenido ahora Con las habilidades también Pues nada A tirar de Onda Voltio El rayo burbuja Me va a quitar más o menos lo de antes Treinta y pico PS Me va a dejar a mitad de vida Más o menos Onda Voltio De tres Onda Voltio Debería morir Vale No sé si va a usar Restaurar todo No sé si va a usar Restaurar todo Yo voy a usar la Onda Voltio Sí Restaurar todo Vale No pasa nada No pasa nada Cerviño Onda Voltio Y a seguir A seguir con Onda Voltio Onda Voltio no falla Así que Es perfecto Vaya El problema es que Blastoise Ahora me va a atacar La lluvia ¿Qué le queda a la lluvia? A la lluvia le tiene que quedar Un turno o dos Como máximo Rayo burbuja otra vez Vale Voy a usar ahora Restaurar todo Creo O cambio de Pokémon Vale Creo que no aguanta otra Bueno En teoría debería aguantar Otra rayo burbuja Pero Pero No me la quiero jugar Y este Blastoise es más rápido Me puede usar otro ataque Vamos a cambiar a Álvaro Vamos a cambiar a Álvaro Uff A ver este Blastoise ¿Qué me hace? Vale No usa restaurar todo Usa rayo burbuja Tiene buena defensa especial Álvaro Así que Debería aguantarlo Además ahora no está La danza lluvia Y Claro El problema es que es lento Es un poco más lento Y va a atacarme otra vez Blastoise Se va a llevar dos golpes Pero creo que es lo que tenía que hacer Era esto O usar un restaurar todo Vale Y de momento pues No veo necesario Usar un restaurar todo De hecho no lo he visto Necesario en ningún momento Sentret Uff Vale Vale Vamos a relajar un poco Con este Sentret Vamos a ¿Qué hacemos Contra este Sentret? Vale Vamos a continuar Yo creo Vamos a Vamos a continuar Vamos a hacerlo un psíquico Este Sentret Y debería morir Esquema Esquema lo que hace Es copiar un movimiento O algo ¿Qué es lo que hacía Esquema? Usó Esquema en golpe cuerpo Vale Me ha copiado golpe cuerpo Pero me da igual Deberías morir De un psíquico Sentret Muere Sentret De un psíquico ¿Cuántos he matado? Porque sí Ya es matado Creo Van cuatro ¿no? Quedan dos Quedan dos Y uno es un Grimer Un Grimer Un Grimer de mierda Tío Este de un psíquico Lo voy a destrozar Te voy a destrozar De un psíquico Cuidado con la bomba loda Aguantala Vale No te envenenes No te envenenes Da igual Ese psíquico Tiene que destrozarlo Lo destroza Bien Bien Queda uno Queda uno 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 ¿Quién es ese uno? Brilum Es Brilum Es Brilum Se me cae el micrófono Tío Qué micrófono de mierda Tengo Algún día me compraré Uno Que se mantenga Tío Brilum Tipo planta lucha Puedo ir con Giovanni Y hacerle un lanzallamas Puedo ir con Bastón Y hacerle vuelo Puedo ir con Álvaro Y hacerle psíquico Brilum Vas a morir Nivel 63 Ahí veis El mejor Pokémon De toda la liga Pokémon Este Brilum Que va a morir Va a morir Va a morir Dos lanzallamas Vas a morir Dos lanzallamas Hostia tío Si Si hostia tío Somos campeones No me lo creo No me lo creo tío Somos campeones De la liga Pokémon Vale Somos campeones De la liga Pokémon Si Si Derroté a campeón Dark Si hostia Si No eso es imposible Dice Imposible Me has derrotado Si te he derrotado Te has llevado Te has llevado mi starter Te has llevado el Pokémon Que llevaba mi nombre Por qué Por qué tío Te lo has llevado Te lo has llevado contigo tío Ese Girafariz Nos ha jodido mucho Ese Girafariz tío Que ha empezado a subirse el ataque Yo no sabía por qué Pensaba que iba a hacer Psicorrayo de nuevo Y de repente Coge y se saca una explosión Se suicida Hace un ala Jujabar Y Y se lleva A mi Pokémon con él En fin Aunque no me gusta admitirlo Si No se que ha dicho Da igual Por aquí aparece ahora el profesional Porque es que somos campeones tío Somos campeones tío Hemos ganado Este maldito Random Lock Hemos conseguido Ganar Este Random Lock Sin problemas Porque a ver Ha muerto un par de Pokémon Pero Teníamos cuatro Y Podíamos Podíamos seguir tío Voy a pasar este Esto Ni lo voy a leer Ni nada tío Voy a pasar rápido Vamos al hall de la fama Y vamos a ver Ese excteto Que me ha llevado A ganar esta liga de Pokémon Los seis Pokémon Que más he usado En esta serie Sin duda alguna Y Han muerto dos Han muerto dos Pero Hay otros cuatro Que han seguido con vida Y que Sin duda Han sido claves En esta serie Ahí los vamos a ver Ahora Uno a uno Ferviño Ferviño ha sido clave Contra ese Selgon Después ha sido clave En el combate Contra Lance Tenemos a Álvaro Que ha sido un gran Pokémon Durante toda la serie Bastón Que estaba ahí Estaba ahí en un segundo plano Pero realmente también Ha sido importante Y bueno Giovanni también En segundo plano Pero siendo importante Y después José Ángel Y Dulov Que han sido Los caídos De esta gran batalla De esta liga de Pokémon Y bueno Ahí lo tenemos ya Has ganado el campeonato Enhorabuena Tiempo jugado 67 horas Ahí veis Lógicamente Cuando tenía que subir De nivel Pues iba Iba con la velocidad Puesta Y por eso veis Que hay tantas horas jugadas Y bueno Básicamente he tenido Que subir jugando yo Porque no No he encontrado Ningún Pokés Up Para este juego Si no lo habría usado Vaya En fin Ahí lo veis Hemos ganado La liga Pokémon Hemos ganado La liga Pokémon Vamos a pasar Los créditos Vamos a pasar Los créditos Y por aquí Lo voy a dejar ya Como he dicho Al comienzo Si queréis Que continúe esta serie Vamos a intentar Llegar a 5 likes Por este final De liga Pokémon Y haré el postgame Que no sé Serán 4 o 5 episodios más No mucho más Es bastante corto El postgame que hay Y Básicamente eso Espero que os haya gustado La serie A mi me ha encantado Mi primera serie de Pokémon Tenía muchísimas ganas De hacerla De terminarla Y hemos conseguido ganarla Dentro de poco Vendrá una nueva serie Bueno Ya depende Depende de si Queréis que continúe esta Pues tendremos que esperar Más para la siguiente serie Y si queréis que acabe esta Pues En una semana Dos semanas Empezará la nueva serie De Pokémon No voy a decir Que juego es Voy a decir que Va a volver a ser Un random lock Porque es más divertido Ya en un futuro A lo mejor Haremos una serie en serio ¿No? Joder Una serie en serio Bueno Una serie en serio Ya sabéis Estudiando los combates Preparándonos para cada combate Con vidas Y todo eso Pero eso ya será Para un futuro ¿Vale? En principio La siguiente va a seguir siendo Para divertirnos un poco Va a seguir siendo Un random lock No va a ser Randomizando las estadísticas De los Pokémon Como ha sido este Sino que Si un Pokémon es fuerte Va a ser fuerte también En esa serie Y yo creo que Nada más por aquí Espero que os haya gustado Esta serie Este último episodio Hemos ganado la liga Pokémon Con bajas Pero hemos ganado Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Vale Traigo novedades ¿Vale? Después de grabar el episodio Y de pasar los créditos Me he dado cuenta De que En ningún momento He podido guardar La partida del juego Lo que quiere decir Que al volver a cargar La partida Para volver a empezar Pues Que sales en casa Y todo eso Después de ganar la liga Lógicamente No puedo continuar Porque como no hay Ninguna partida de guardada Me dice que el cartucho Está dañado No sé qué Y Claro Yo he ido guardando partida En el emulador Pero claro Eso no No puedo No puedo ponerle ello remedio Entonces Se confirma Que la serie Ha quedado aquí ¿Vale? No puedo hacer el postgame Del juego Porque He perdido el juego Así que He perdido la partida guardada No el juego Y Y bueno Lo siento mucho Pero bueno Se acabamos la serie ¿No? Con este final De la liga Pokémon Y Y ya nos veremos En la siguiente serie De Pokémon O en la siguiente serie De lo que sea A lo mejor Cae Minecraft O algo Quién sabe Nos vemos por aquí Nos vemos En la próxima Cracks ¿Vale? ¿Vale?